Vamos para que se empiece, para que se empiece a bailar, la papá bailadora, la baila gozadora, como el piso que es doce, papá, que sale esta cumbia, que venga el sabor, que sale esta cumbia, que sale esta cumbia, que sale esta cumbia, papá, que sale esta cumbia, papá, vamos a bailar, que sale esta cumbia, que echa la grischa. Dice nuestro sonido, es el marquillo, poranes, todo lo fantástico, lo hallando los papáles, fantástico, muy bonito, bien, así, y toda la toda solitiba, papá. Dice nuestro sonido, si me vamos, para esa sola chiva, las puro fantásticos. El río mi compadre Ogri, Debe fantástico horror de la misma iglesia, La abuela, Esa don que sepa de Inayensi, El padrón se va a salir de bien. Hay una cosa, hay una cosa, Y un don cuando se vino, Y todas las bandas sonideras, Para estar en la iglesia, Y que así que todos somos, Toda la nueva era, Y que así que todos somos, No sean gracias, Y que así que todos somos, Un besado de esta institución nueva, Y que así que todos somos, En esta instancia, y que así que todos somos, Y que así que todos somos, Y a ti, Y a ti, Y a ti, Y a ti, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!